Diapositiva 1 de 2 Tina Turner se casó con el músico de Lucy Ketarner, su descubridor en el terreno musical, en México en 1962, y durante sus 16 años de matrimonio él la maltrató y abusó de ella, hasta su divorcio en 1978. Reuters Anterior siguiente pantalla completa 1 de 2 Diapositivas Copyright Excelsior.com.mx Tina Turner se casó con el músico de Lucy Ketarner, su descubridor en el terreno musical, en México en 1962, y durante sus 16 años de matrimonio él la maltrató y abusó de ella, hasta su divorcio en 1978. Reuters 2 2 Diapositivas Copyright Excelsior.com.mx Tina Turner se casó con el músico de Lucy Ketarner, su descubridor en el terreno musical, en México en 1962, y durante sus 16 años de matrimonio él la maltrató y abusó de ella, hasta su divorcio en 1978. Wikipedia, 2 2 Diapositivas La cantante estadounidense Tina Turner ha revelado, en una entrevista con la revista You The Mail on Sunday, que su exesposo Ike Turner, fallecido en 2007 y del que se divorció en 1978, la llevó a un burdel en su noche de bodas. 8 7 Tarner, de 78 años, se casó con el músico de Lucy Ketarner, su descubridor en el terreno musical, en México en 1962, y durante sus 16 años de matrimonio él la maltrató y abusó de ella, según desvelaron ambos en varias ocasiones. La cantante, casada actualmente con Erwin Baja Fincada en Suiza, aseguró a la revista que Ike Turner la obligó a presenciar un espectáculo sexual en vivo en la noche nupcial, una experiencia que le pareció tan perturbadora que intentó borrarla de su memoria Estuve triste todo el rato, a punto de llorar, pero no había escapatoria No podíamos irnos hasta que Ike estuviera listo, y se lo estaba pasando muy bien, relató la artista, que en los últimos tiempos ha sufrido diversos problemas de salud En su nueva autobiografía, Tina Turner explicó que Baja, con quien se casó en 2013 tras varios años de relación, le salvó la vida al donarle uno de sus riñones para un trasplante Más noticias en MSN celebridades que han decidido cambiar de sexo, fuente, people en español